Mi nombre es Débora Feliciano, soy del municipio de San Juan. Mis renglón son las fachadas del viejo San Juan sobre bambúas. Bienvenidos a mi taller. Mi artesanía tiene las fachadas de la ciudad amurallada. Y cuando hablamos de la ciudad amurallada sabemos que es el viejo San Juan. Y el viejo San Juan es el punto casi primero, el primero que visita al turista. Así que tener las fachadas del viejo San Juan sobre una bambúa es mágico. Es el momento en que un turista o un puertorriqueño que no vive en Puerto Rico puede conectar con Puerto Rico. Porque más o menos las fachadas que yo hago, trato de que todos los detalles sean los elementos que tú encuentras cuando estás en el viejo San Juan. Son las palomas, el platito de los gatos, la alcantarilla, los escalones, los aduquines, las puertas con las rejas. Todos esos elementos son los que una persona que va al viejo San Juan a observar, no a mirar ni a visitar. A observar el viejo San Juan y a buscar esos elementos son los que terminan haciendo la fachada única, diferente, mágica. Y que cuando esa persona la reciba y la vea en sus manos diga, wow, estoy como frente a ella, estoy casi en el viejo San Juan. En el 2000 y pico me quedé sin trabajo y yo, ¿qué puedo hacer, verdad? ¿Qué puedo hacer? Y me dejé llevar, también estaba comenzando como voluntaria en un grupo tortuguero llamado Chelone, investigación y conservación de tortugas marinas. Y en una de las mañanas que estaba caminando, noto que estoy caminando sobre una alfombra de bambúas. Y yo como que, ¿estas bambúas de dónde salen? Ni tenía idea de lo que iba a hacer con mi vida, pero ahí aparecieron las bambúas y eran cientos de bambúas, cientos de bambúas. Ahí dije, voy a coger unas cuantas y me las voy a llevar a casa. Y lo único que se me ocurrió, cuando yo vi la bambúas que era rectangular y larga, fueron las fachadas del viejo San Juan. Y dije, ok, pues vamos a coger la caja de Sharpie y empecé a dibujar una fachada del viejo San Juan sobre bambúas que todavía conservo esa primera pieza. Y dije, le enseñé a mi esposo, le dije, mira Julián, ¿qué tú crees de esto? Y me dice, eso está bien bonito, persíguelo. Y por ahí, yo creo que ese fue el primer paso, ese apoyo de mi esposo. Y por ahí, tú sabes que tan pronto uno descubre algo, la vena artesanal y la vena artística te sale. Y entonces quieres empezar el proceso de empezar a averiguar y empezar a evolucionar y ver a ver qué puedes hacer. Así que empecé a visitar las ferias de artesanía, empecé a visitar mis amigos artesanos. Y observaba, más que visitar y comprar, observaba cómo era la dinámica de los artesanos juntos en diferentes ferias. Y me encantó. Y por ahí seguí hasta el sol de hoy. Bueno, una vez recogida de la playa, pues ya la bambúa tiene que ser, hay que limpiarla, hay que lijarla, hay que prepararla. Primer paso, cubrir esa bambúa con un preservador, eso es bien importante. Segundo paso, hacer la fachada en barro, que seca el aire. Y tercero, pintarla, esperar a que seque, porque yo no puedo pintar ese barro mojado para nada. Así que aquí hay abanicos por todos lados, secando piezas. Y último, pintar las paredes que no llevan air clay. Y entonces luego añadirle los elementos importantes y típicos del viejo San Juan, como el farolito, la paloma, el nidito dentro del farolito, los huevitos. La paloma haciendo sus necesidades, porque eso es parte. O sea, uno dice, pero ¿a quién no ha ido al viejo San Juan y le ha caído una bendición de una paloma? Pues también hay que añadirlo en la fachada, porque eso hace que la fachada, cuando la persona la vea, diga, mira, hasta la paloma. Y lo que hizo la paloma, están en la fachada. Y luego de eso, entonces, barnizamos la pieza y con eso cerramos, ¿verdad? Cerramos el evento, ¿verdad? Cerramos el capítulo que nos lleva a terminar esa pieza. Bueno, a mí me encantaría que mi artesanía continuara por años luz, ¿verdad? Tanta historia no se puede dejar de hacer. Todos los artesanos que van al viejo San Juan y tratan de copiar todo, lo hacen con este amor y este respeto hacia el viejo San Juan. Así que, para mí, que se preserve mi obra, mi bambúa, mi fachada del viejo San Juan sobre bambúa, para mí es un honor al viejo San Juan. Bueno, mi artesanía está hecha y esto lo descubrí en las ferias para todo el mundo. Esta señora de Aibonito, que vive en las montañas de Aibonito, recibe una pieza, un regalo de sus hijas por el Día de las Madres. Recibe el vecindario y lo ve y ella es loca con el viejo San Juan. Pues, ¿sabes qué? Me escribió una carta invitándome a Aibonito a tomar café con ella y dándome las gracias porque la pieza estaba preciosa y le acordaba, le recordaba al viejo San Juan. Y como ya estaba mayor y no podía venir, tenía esa pieza ahí. Después de eso, olvídate. Una emoción, una emoción. Como antes nos decían, mira, tú te dedicas al arte y te vas a morir de hambre. Eso no es verdad, eso no es verdad. Dedicarse al arte es un privilegio, envuelve creatividad, envuelve amor por el arte, envuelve dedicación, envuelve entrega, envuelve amor. Persíguelo, empieza a aprender. Yo nunca he dejado de aprender. Yo no te podría decir que las fachadas que estoy haciendo ahora son lo último que voy a hacer. Porque yo no sé qué elemento nuevo yo voy a descubrir, qué manera nueva de hacer las cosas yo voy a descubrir, cómo lo voy a hacer, de quién voy a aprender. Siempre hay que evolucionar. Y más, el artesano, que es como que la primera cara, el representante de la cultura puertorriqueña. No, no. Hay que seguir evolucionando. Puerto Rico se refleja en mi obra. La belleza del folclor puertorriqueño en tus manos.